Soy el muchacho alegre Y ahora vamos a bailar La danza a un coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Se mueve, se mueve y a bailar Como el coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar A gozar Para toda la gente guapanguera Así suena Porque es que es Y ahora vamos a bailar La danza a un coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Se mueve, se mueve y a bailar Como el coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar Con un grupo porque es a bailar A bailar Y coro guampango Bonito perlito Y ahora vamos a bailar La danza a un coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Se mueve, se mueve y a bailar Como el coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar A gozar Y este es el sabor del bajo Quinto ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y ahora vamos a bailar La danza a un coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Se mueve, se mueve y a bailar Como el coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar A gozar Y ahora vamos a bailar La danza a un coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Se mueve, se mueve y a bailar Como el coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar Con un grupo porque es a bailar A bailar Y ahora vamos a bailar La danza a un coyote sin parar La danza a un coyote sin parar Con un brinquito para allá Y otro brinquito para acá Se mueve, se mueve y a bailar Como el coyote que va a cazar Agarra su presa y a gozar Y a gozar Y desde Cucua de Cresco Para toda la gente guapamera Así suena La danza a un coyote sin parar La danza del coyote primito La danza del coyote sin parar Gracias.